A ver los grupos, a ver los grupos chicos, un segundo, y ahora vamos a analizar nuestro draft, aquí tenemos, grupos de la Kings, Porcinos, Buyer, Móstoles, Troncos, Pío, Gijantes, Aniquiladores, El Barrio, CUNY, Science, 1K, Rayo de Barcelona. Hacemos una predicción, creo que se va a quedar fuera del grupo A, Pío y Gijantes, y creo que se va a quedar fuera del grupo B, 1K y Aniquiladores. Esa es mi predicción, Rayo y 1K, creo que no sois conscientes del equipo que está haciendo el Rayo de Barcelona, creo que no sois nada conscientes del equipo que está haciendo el Rayo de Barcelona. Grefg dijo que Aniquiladores y 1K quedaban fuera de la fase de grupos, amigo, Grefg tuvo a Science en el anterior split. Es imposible ya deducir esto, es que este tipo de cosas ya son imposibles de deducir, ¿sabes? La gente también decía que 1K quedaba fuera en el segundo split, ¿y qué pasó? Llegó a cuartos de final. Es imposible ya saber qué equipos se quedan fuera, al día de hoy no te sé decir ni uno. Al día de hoy no te sé decir ni uno. No me avientaría de cabeza decir tal equipo se queda fuera de fase de grupos, es imposible. Es imposible. Recordemos que en el segundo split todo el mundo decía que Mario iba a ganar, ¿qué pasó? No entró ni a playoffs, es así de simple. Grefg también pensó que hace un gran mercado con Science en el segundo split, ¿qué pasó? Por eso yo no me aviento de cabeza nunca decir qué equipos se quedan fuera. Si lo digo es en un chup-chup, nomás porque casi casi nos obligan. Pero al día de hoy no te sabría decir ninguno, creo que los equipos están muy parejos. A lo mejor hay un equipo que se pueda llegar a ver más fuerte que otro en este momento, pero creo que Móstoles nos enseñó el split pasado que el equipo que se puede ver fuerte antes de empezar la competición puede terminar siendo un total fracaso. El split anterior de Móstoles fue un fracaso. Móstoles fue un fracaso. Móstoles fue un fracaso.